RCC Noticias de Última Hora En términos de protección a los civiles, la gente se está refugiando bajo la bandera de la ONU. La realidad es que ni siquiera podemos brindarle seguridad bajo ese símbolo. Tenemos más de 50 de nuestras instalaciones que han sido impactadas por el conflicto, incluidas cinco directamente. Creo que en el recuento más reciente, 38 personas han muerto en nuestros refugios. Más de un millón y medio de personas han sido desplazadas, incluidos empleados de la ONU, y 600.000 viven en 149 refugios. En las últimas horas, una centena de camiones cruzaron la puerta de Rafah, la cantidad más grande desde el inicio del conflicto. Pero no es suficiente. La población en Gaza ya no pide pan porque suplican por agua, según informó la coordinadora del proceso de paz del Medio Oriente de la ONU. Mientras miembros de la Organización de la Cooperación Islámica se pronunciaron en bloque y el embajador de la misión de Palestina pidió bloqueos a Israel. Necesitan sentir la presión. Alguien en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica propuso que tal vez aquellos que exportan petróleo y gas a Israel desde algunos de los países de la organización, consideren suspender el envío mientras niegan a nuestros hospitales combustible para salvar vidas. La delegación de Chipre planteó la creación de un corredor humanitario marítimo para descongestionar el paso de Rafah. Por su parte, la delegación de Israel defendió sus operaciones y culpó a Hamas por usar civiles como escudos humanos. Trampolando en todo el principio básico de la ley y humanidad con más de 14... RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.